Hola amigos soy Spanglish y en el video le mostramos un pequeño vistazo a uno de los gameplays más emocionantes de la historia Pokémon Token Tournament se destaca por ser una de las entregas más especiales Debido a que en este título tendremos la oportunidad de competir al lado de nuestros Pokémon Utilizando un modo de batalla al que nunca antes habíamos accedido The Pokémon Company ha revelado oficialmente de manera internacional esta nueva forma de Mewtwo La cual será conocida en inglés como Shadow Mewtwo Los Pokémon Oscuros ya existían desde antes, hace mucho tiempo Apareciendo por primera vez en el juego de Gamecube Pokémon Coliseum Sin embargo esta es la primera vez en 10 años que se introduce un nuevo Pokémon Oscuro Algo que nadie se esperaba Así que existe un gran revuelo en toda la red ¿Qué poderes tendrá esta nueva forma de Mewtwo? Así como también la duda de cómo se originó Estas son solo algunas de las interrogantes que rodean a este Pokémon Mewtwo siempre ha sido un Pokémon legendario sin igual Pero con esta nueva forma oscura su fuerza se ha incrementado muchísimo Con ataques psíquicos muy poderosos Se puede afirmar que esta nueva apariencia trajo consigo un poder ilimitado Si quieres ver más gameplays brutales te recomendamos que te unas a nuestras redes sociales Dándonos like en Facebook y siguiéndonos en Twitter Para obtener actualizaciones constantemente de Pokémon Token Tournament Así como también una cantidad definida de los mejores gameplays de Pokémon de toda la red Por favor hazlo Subimos contenido muy a menudo que podría interesarte Gracias a todas las personas que nos sugirieron este video Muchas gracias a todos Y si tú tienes una sugerencia para próximos videos Déjanosla abajo en los comentarios Y llegamos a nuestra sección favorita Y la pregunta del día Es la siguiente Así que dime YouTube ¿Cómo crees que se formó esta nueva forma de Mewtwo? ¿O el tan conocido como el Dark Mewtwo? ¿Y por qué? Déjanos una respuesta genial y innovadora en los comentarios Abajo Bueno amigos Pueden darle click o tocar el video que está al lado izquierdo Para ver un video destacado de nuestro canal Así como también puedes darle click al gran botón rojo que aparece aquí abajo Para suscribirte a nuestro canal Subimos videos nuevos muy frecuentemente Así que la vez que subamos un video Lo vas a saber Es hora de los comentarios destacados de la semana También en el video derecho Puedes darle click o tocarlo para ir a un video Que yo te recomiendo personalmente Y es el video de más actualidad de nuestro canal Espero que les haya gustado este video de la semana Un placer estar con ustedes Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.